Esta es Barranquillita, pero esta es la Barranquillita que queríamos los barranquilleros. Yo vengo al mercado permanentemente porque yo tengo mi restaurante. Correcto. Y el taxista, que día lo cogí yo allá, y me dice, Dios mío, yo me imaginé que iba a morir sin tener la oportunidad de atravesar esta calle. En menos de 90 días hicimos todo esto. Los que pasaron hace tres meses vieron otra ciudad. Vía nueva, todo nuevo, todo recuperado, para que el comercio vibre, le vaya bien. Eso es lo único que nos interesa, que a ustedes le vaya bien. Sí se puede, muchachos. Estas son mis llaves. Ay, papá. Estaba dando la papita, amigo. Oye, ¿cómo está? El otro día que estábamos lavando papas aquí, le mandé el video a mi hija. Amigo, no joda, tronco de mampiñú. No, me digo, no gastes plata en el gimnasio. Vente a lavapapas. Vente a lavapapas. Bueno, esto es otra barranquilla. Imagínense lo que era esto antes. Aquí había un techo de zinc, como de 5.000 metros cuadrados. No había nada abajo, sino basuras, ratas. Y, por supuesto, esos 750 vendedores ambulantes tenían que comerciar, tenían que vender. Y aquí venía la gente, inclusive, a comprar. Y miren cómo hemos recuperado este espacio, Beto. Oye, usted ha hecho un trabajo bien lindo. Muy, muy, muy chévere todo esto. Esta es la barranquilla que soñamos y la que estamos construyendo. Falta mucho, pero hemos mostrado que en pocos días sí se puede, barranquilla. ¡Barranquilla a otro nivel! ¡Barranquilla a otro nivel!